Hola amigos estamos aquí de nuevo con lo que es con ninja bienvenidos otra vez aquí al canal estamos con lo siguiente miren pues ya está aquí lo que es la guerra ninja realmente pero lo que vamos a subir hoy no es respecto a la guerra ninja que de hecho pude llegar al día siguiente aunque me van a dar una pequeña violada ya este otro video nos encargaremos de enseñar todas las que tuvimos este ganadas como es que nos fueron las peleas y todo no pero bueno que vamos a hacer hoy vamos a pelear contra los villus realmente está este muy bueno porque más que nada ya vamos a activar lo que son tres no uno dos sino tres vamos a activar van a activar la aldea en unos minutos y de hecho ya ahorita en lo que los activan pues regresamos entonces pues mientras pues así que solamente será un corte y pues nos veremos pues pues ya estamos acá ya este activaron a lo que es este colas le están bajando bastantísimo vamos a agarrar aquí lo que es a mi amigo fuego navarro que espero y lo esté viendo vamos para allá rapidísimo porque la verdad va a morir y aquí la aldea los mata pero rapidísimo así que vamos con todo a ver bien bien pues por lo menos ahí vamos haciéndolo bien ok vamos vamos el 7 colas lo que tiene es de que ataca 3 aleatorio así que no sabemos bien a quien vaya a atacar después y así por así mucho que digamos que baje no eh vamos está espuneado perfecto fíjense cuánta fama se está empezando a conseguir ya eso viene muy bien ustedes pónganse de acuerdo con lo que es con su aldea porque les va a venir demasiado bien que ni bendigo ya no me mata les va a venir demasiado bien este golpear al billu vamos a gastar un poquito de oro porque pues es para el canal no y pues como ustedes son del canal o sea ustedes los tengo que consentir ya con el otro billu que vayan a activar ya este vamos a cambiar de compañero o se puede actualizar vamos a ver haz un crítico por favor bueno no a ver a ver a ver crítico casi bien estuneado vamos si se puede si se puede si se puede ojalá y se les ocurra ser buenos críticos porque entre es como los akatsuki pues en lugar de dinero te están dando lo que es la fama y espero mi billu estunear creo que ya en esto tiene que estunearse si no vamos 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 ah no es en esta que viene en esta pum nos mata a todos no pasa nada ya este conseguimos a que sea un poquito más vamos a ver ya está a punto de morir mientras utilizaremos lo que es el laboratorio tenemos aquí para actualizar voy a subir más a los que son de ninjas ataque vamos a estudiar perfectísimo oh ya llegamos a los 180 mil ah para el otro son 7500 están fuertes bueno bueno el otro va a ser el de los ninja cura si es que me alcanza vamos a ver todavía alcanzará no me quiero arriesgar pues vamos a ver no 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 ya va a morir ya va a morir así que ahorita no conviene del todo tiene 20 millones de vida muchísimo más que los akatsuki muy bien pues esperamos a que activen el otro bien ya murió el 7 colas ahora vamos con son goku el 4 vamos a actualizar los amigos rapidísimo perfecto este naruto me viene este naruto 111 me viene muy bien que tiene este rock lee vamos a ver lo más seguro es que haya unos críticos brutales veamos ahora que tal pegan ahora que estudiamos esas ondas pues mucha diferencia no le veo ah no si ya este ya baja más kakashi bien perfecto igual son goku tiene este ese ataque de 3 que normalmente tiene como biyo cuando lo eliges vamos 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 uy espero y se estunea por favor críticos bien perfecto kakashi perfecto estuneado uy y me mató no pasa nada vamos a este otra vez a gastarnos un poquito de oro ya van a ver hasta donde está ok vamos vamos que es para el canal vamos 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 con esto me viene re bien este rock lee vamos 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 bien kakashi es un buen crítico ese rock lee no hace sus críticos si lo necesito ok vamos 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 rayos no hace críticos rock lee lo necesito vamos rock lee hace un crítico por favor varios críticos ándale estunealo estuneado perfecto kakashi bajó 40.000 con su sharingan ya estamos durando ahora sí eso me está gustando bastante ok estunea por favor estunea otra vez perfecto rock lee bien may también may ya también baja 20k y la verdad eso me gusta mucho ok vamos 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 dale ah rayos bien 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 todo perfecto vamos no rayos yo quería que él estuneara kurama ya ahí morimos obviamente pero conseguimos bastantísimo miren cuánto daño le hicimos la vida restante vamos a ver cómo nos va de tiempo si podemos atacarlo ya murió ok ya van a activar lo que es el de tres colas vamos activenlo bien pues ya activaron lo que es este el biju vamos a darle con todo igual igual como estaba en esta es la primera vez que voy a pelear contra este miren está bien padre es igual que en el anime lugar vamos a darle duro duro contra el muro por favor lee oh rayos no pasa nada vamos a ver perfecto dale 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 bien estuneado vamos necesito críticos necesito críticos oh perfecto bien todos críticos pero todititos excepto rockley no pasa nada vamos 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 bien rockley vamos 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 si pega duro este y solamente uno pega ok perfecto ya estamos empezando a dar más fuerte y eso me gusta vamos 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 rayos vamos 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 si se puede ya tenemos casi 250 será que llegamos a los si como no llegamos a los 250 ahora esperar a ver si el billos tunea y llegar si perfecto y llegar a los 300 muy bien vamos 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 por favor ah eso no le duro oh rayos bien aunque sea may es un buen crítico uy me los mató todos ya le bajamos bastante queda 67% de vida otra vez ya el último creo porque ya los demás lo van a matar vamos 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 ok perfecto ya no le queda mucha vida dale rockli se tarda muchísimo en hacer crítico rockli ah bien kakashi lo que hizo bien lo bueno es que tengo dos curas aunque creo que nada más con kabuto ya sería suficiente porque igual hubiera puesto mejor a konan en lugar de sin atai pero bueno vamos 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 perfecto eso es todo dale 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 más 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 ok es tu neakurama no es tu neakurama bueno por lo menos estamos haciendo buena cantidad de daño ahí quedamos vamos a ver si sigue vivo si no pues compramos otra oportunidad pues ya quedó hasta ahí amigos pues miren ya están todos estos en el primer altar quedamos en esta posición quedamos en séptimos en este en este quedamos en sexto con son goku en este otro quedamos igual en sexto miren nada más como cuánto le están bajando los demás o sea este me impresiona wow a ver nosotros bajamos un millón y este cuatro millones o sea no inventes el jaime está tremendo está tremendo pero pues por lo menos nos llevamos si estamos acá en sexto nos vamos a llevar tres piedras nada más y un poquito más de fama pero bien no pasa nada en tierra sagrada nos fue muy bien aquí ya llega el boletín bueno los diarios acá el aviso que fue convocado y todo eso y pues en fin amigos pues bueno amigos espero les haya gustado este video la verdad este muchas gracias por apoyar el canal por apoyar los videos ya saben este ayuden a crecer y todo y aparte de eso se me pasaba a dar unos pequeños saludos acá rapidín porque ya tiene tiempo que los saludos un saludo para el gran amigo y el king wolf el grande del servidor s2 junto ahí con los demás todos ahí son grandísimos como civis copias brexit un montón igual hay muy buenos allá saludos igual para alessandro marcial igual saludos para antonio el sabio saludos para leonardo jenquilipol junior el discípulo de jenquilipol no te preocupes jenquilipol yo le voy a pedir a copias que me enseñe no es cierto es broma que pues ahora si que para un gran amigo de toda la vida para faris igual un saludo enorme y todas las personas igual que me hayan faltado la verdad si alguien me faltó ahí díganme en los comentarios o algo pero pues en fin hasta aquí los dejamos amigos espero les haya gustado muchísimo y nos vemos hasta la próxima chao apoyen el canal para crecer aparte ya tenemos twitter y ahí correo por si se quieren contactar por algo bueno nos vemos hasta la próxima chao y ahí y ahí